Música Las pesadas Que este cuento Están solos Como los demás Pero Como sabes La verdad Porque está bien Porque está la noche En mi pueblo Y en mi madre Si puedo salir Sentados En mi voz Puedes estar por venir Pero Yo sé que aquí La verdad Reza Como cambia El cuento verdad La reina No sabe Que es la amistad Que es el amor Solo que Calle Para todo Por ayer Las hadas Las hadas Que cuidan De la luz Ovejo La segunda vez Que ocurre La cera De la cera De la cera ¿Cómo terminará? ¿Quién sabe Si ha dicho Que reglas En los muertos Y si acaba Esta La cera Y si acaba De la cera De la cera No nos sobra nuestra para que el infierno se eche en su alzada, oh, 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 pero nos inventaríamos otro cuento para ti, contar de verte de nuevo, de verte sonreír. Alicia, no te vayas jamás, es el día de nosotros y tu precioso mirar, y ahora me doy cuenta y lo estoy confesando, desde que eras un día, desde cosa del pasado. Me diste vida al verte reír, solo quiero que esta historia sea preciosa para ti. Las amas hoy cantan esta melodía que compuesto de la nada, la historia que narran. De reyes que no reenan, que están solo enfadadas, porque no saben leer, porque no saben matar la verdad. De reyes que todo callan, y hermanas que por ahí pasan, y segundo cuento avicia, es toda una obra rara.